Me voy a echar cuentos a mí, a mí, me voy a hablar de eso. Yeah, 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 yeah. Un cantor como yo nunca desafina. No estamos moviendo como los chinos. Va a salir enterado con una de bikina. Tú sabes que el loco no adivina. Saca la glove, pon el de 30. Que me estoy buscando, eso es lo que sé comentando. Con un componente que no se ame 30. Que ni va a llegar los 15 gracias, yo pa' ser de 30. Saca la glove, pon el de 30. Que me estoy buscando, eso es lo que sé comentando. Con un componente que no se ame 30. Que ni va a llegar los 15 gracias, yo pa' ser de 30. Saca la glove, saca la glove, saca la glove. Brrrr, oh, DJ. Traeme la glove y pon el de 30. Que hoy salimos pa' la calle, hoy la calle se revienta. JB me llamó, que frene pa' Villafaro. Que hay par de millones en juego y par de cuello que son caros. En verdad no estoy en eso, porque yo estoy tranquilo. Pero es como un capo. Cuando le ofrecen par de kilos, prendí el motor de una vez. Sin gasolina, el bombero le echó 100. Se lo doy al otro día. Volvían y me llaman, que le de rápido y le de. Que el hombre está parqueado en el parqueo del olé. La table en mano, la capucha. El chale con los guantes aquí. Nadie es principiante, un plomazo al que se empate. Váyatela. Saca la glove, pon el de 30. Que me estoy buscando, eso es lo que se comenta. Ando con un componente que no se ame 30. Que ni va a llegar los 15 gracias, yo pase de 30. Saca la glove, pon el de 30. Que me estoy buscando, eso es lo que se comenta. Ando con un componente que no se ame 30. Que ni va a llegar los 15 gracias, yo pase de 30. Saca la globo, saca la globo, saca la globo Pasé de 30 y ando con un 32, me sale da par de vueltas pero sin dejar mi globo No se puede estar roncando donde piso, ando fino, el bloque entero es mío y aun así yo no adivino Si te veo medio raro de una cambio el camino, a mi lo que me gusta es estar tranquilo con un fino El día que tengo un bobo de una le digo a Nino, gracias a Dios siempre corona y no hago oro con dañino Si siento que tu eres puro te hago un tiempo y no me muevo, fue que bajé con un formato nuevo No me culpe a mi, son reglas de mi cofradía, de luna a viernes en Villafaro y los domingos pa' la villa Halo patrón, ando detrás de par de cuartas, me voy a buscar una moña bacana que me hace falta El lobby mío no es cualquiera que se planta, tu sabes que es loco un bobo cuando empasqueta la volanta Un canter como yo nunca desafina, nos estamos moviendo como los chinos Pa' salir alterado como una de vitrina, tu sabes que es loco no adivina Ya lo que a nosotros nos sale está tranquilo es poner un estudio jugante y una bucea Ya lo estamos coronao, la clave R.E. J.B. Que lo que tu erras de verdad Eh Que Papara papa J.B. Mortal Record White Light Divino White Light Media My Flow Que lo que Yeah Sabroson Beats David Brown No Gracias por ver el video